Ya pasamos con más información de última hora. Atención, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley que regula el uso legítimo y excepcional de la fuerza pública. Esto se resolvió ayer y se espera que con esta iniciativa se aclare la facultad constitucional del uso de la fuerza que el Estado ejerce a través de los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. El asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, explicó que uno de los objetivos principales del proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza es otorgar a la Policía Nacional las herramientas legales para actuar ante la criminalidad en el país. Criminalidad que realmente no para.